La clase, la conexión se cortó. Ahorita les voy a escribir en el grupo para que se vayan incorporando. Aquí está. Hola Zulema. Se cortó la reunión, ¿verdad? Gracias que se volvió a unir. Ahorita le voy a escribir a sus compañeros. Ok, teacher. ¿Será que todos salimos, teacher? Sí, ¿verdad? Claro que sí, porque solo está usted y María Leticia. Hoy sí María Leticia está de nuevo. Ya se están volviendo a incorporar. Vaya. Ay, miren, se desconectó. Lo siento, pero solo esperen. Aquí está. Ya se está incorporando. Gracias, gracias. Vaya. Ahora, acuérdense de con quién iban en pareja o con quién estaban en trios o con quién estaban en grupo y váyanme contando. Váyanme haciendo la descripción de ustedes y de la persona con quien estaba. Iniciamos, si gustan, el orden que me aparecen acá. Iniciamos con Zulema. Cuéntenos, Zulema. Bueno, teacher, ahí estábamos con María Leticia y Francisco. Ok. Bueno, empezamos a hablar sobre los trabajos, ¿verdad? Entonces, redactamos las oraciones así. María Leticia is a kindergarten assistant. No sé si así está correcto, ¿verdad? Está excelente. Francisco is a manager. María Leticia, este, bueno, perdón, she is work in the morning, María Leticia, ¿verdad? Francisco, he is work in the morning también. Y, este, quiero ver cuál era la otra que nos quedaba ahí. Que, cómo nos transportábamos, ¿verdad? También. Bien, entonces, este, María Leticia, take a bus to work, ¿verdad? Y a Francisco, bueno, a Francisco ya no nos dijo, ¿verdad? Entonces, pero quería, entonces, yo también, I take a bus to work, sería. No sé si ahí la compañera va a agregar algo más, ¿verdad? Porque es más o menos lo que estuvimos, pero ya después ya no pudimos seguir conversando. Excelente. Antes de que comente la compañera de lo que usted mencionó, Zulema, las oraciones, Excelente. Solamente, no sé si fue mi audio, pero en los verbos, cuando decía, por ejemplo, María Leticia, work, o Francisco, work in the morning, sería que le agreguemos la S al verbo. Ah, quizá yo lo omití porque así le escribimos, works, ajá. Ah, va, sí, entonces. She's working the morning, ajá. Entonces, por ejemplo, para que cuando la persona que lo está escuchando se dé cuenta que sí ha hecho la conjugación, pronunciemos más la S. La S. Ajá, ¿qué va? Como va. Gracias. Gracias, Tricia. A ustedes. Adriana, nos quisiera compartir lo que trabajó con su equipo o con su pareja. Nosotros estuvimos en trío, estuvimos con Jennifer y estuvimos con María del Carmen. Ok. De ambas se hizo una descripción completa y sería más o menos así. Jennifer, she works in the dental clinic. Repítame eso, por favor. She works in the dental clinic. Ah, ok, ok, perfecto. She is an assistant and she plays soccer and only that, and María del Carmen, she plays basketball. She is an assistant too and her favorite singer is Alejandro Sanz. She has an interesting job and she works in the Romero Pineda and porque se le hizo la pregunta así, do you live alone? And she doesn't live alone. Excelente. Las felicito todo muy bien. La pronunciación y también gramaticalmente cómo crearon las oraciones. Jennifer, usted me aparece después aquí en la, en cómo estamos en los cuadritos. Nos quiere contar lo que trabajaron. Hello. Hi. Yes. Yo estuve igual con Adriana y María del Carmen. Ok. Adriana, su descripción es, she's a teacher. Ok. She's playing soccer. I like playing soccer. Repítame esa, esa última pregunta, esa última oración. She, she's playing, she's like playing soccer. Ok. She works colegio bautista. She's like, she's like with her song. Esa última oración, la puedes repetir. She's like, she's like, she's like, she's like with her song. Ah, ya, ya. Ok, gracias. Es que eso me costó también a mí. Está bien, no, pero está bien. Vaya. Muy bien todas las oraciones. Lo único que le sugeriría es lo que hablábamos con su lema. De pronunciar la S cuando estemos, por ejemplo, en este caso, como ustedes están hablando de he o she, el verbo le tendrían que agregar una S al final o dependiendo cómo está escrito, es, los cambios que veíamos. Entonces, acá, por ejemplo, sería, she likes, she works. Y en la última, cuando mencionó que estaba in love with his son, sería la pronunciación, she is in love with his son. She's in love with his son. Qué bonita la oración. Entonces, eso sería las únicas recomendaciones, pero muy bien, gracias. Raquel, usted me aparece a continuación. Nos quiere contar lo que trabajaron. Hola, teacher. Sí, estuve con Carla. A ver, Pablo Raquel. A ver. Carla is a teacher. She works at school. She goes to work every day. Her goal is a creative. ¿Cómo se pronuncia esa palabra? Usted está haciendo referencia a, en español, creativo. Ajá. Repítame la oración, por favor. Her goal is. ¿Usted quiere decir que su trabajo es bastante creativo? ¿O qué quisiera? El de ella, el de Carla. Que el trabajo de Carla es bastante creativo. Sí. Ah, vaya. En ese caso, podrían decir, por ejemplo, por ejemplo, usted podría decir, She is very creative at her job. O podría decir, aquí tengo, les quiero mostrar dónde están esos adjetivos para que los recordemos. Por aquí están. Aquí está. A esta palabra está haciendo referencia, ¿verdad? A este adjetivo. Vaya, la pronunciación es creative. 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 Entonces, ¿no sería su trabajo? Sí, podría. Her job. Sí, podría decir, podría enfocarlo de esa forma. Her job. Her job is a creative. Correcto. Así es la pronunciación. Creative. Muy bien. ¿Verdad que me mencionó una oración con el verbo go? She goes to work every day. Ok. Gracias. Ahí lo único que le podría sugerir es, ¿se acuerdan cuando usábamos el verbo go? Y estábamos hablando de he, de she y de it. ¿Qué cambio le teníamos que hacer? Goes. Correcto. Correcto. Entonces, ahí lo único sería, she goes. Y goes. Y lleva ese. Lleva ese. El go. ¿O cuál palabra? Sí, goes. Sí, se escribe así. Ahorita se lo mando en el chat. She goes. ¿Cómo era la oración completa que escribieron? She goes to work every day. Ah, ok. Ahorita se lo envío. Sería así. She goes agregándole la E y la S. She goes to work every day. Ok. Gracias, Raquel. Le agradezco. ¿Alguien más quisiera contarnos qué es lo que trabajaron con su grupo o con su pareja? Creo que los demás no se pudieron volver a conectar por el error, ¿verdad? Por el error de conexión. Carolina, ya nos contaron qué trabajaron en su equipo. Intentamos y se me fue la señal o me sacó. No sé qué fue lo que pasó y volví a ingresar de nuevo a la clase. Pero solamente escuché a una de las chicas decir sobre su trabajo. O sea, no la alcancé a escuchar muy bien. Sí, y quisiera usted hacer alguna descripción suya. Oh, sí, yeah. Ok, thank you. Adelante. Ok, ok, es que me pongo algo nerviosa. No se preocupe, no se preocupe. Si necesita ayuda, díganos y entre todos le ayudamos. O si no, usted nos dice. Lo intentamos en esta clase o en otra clase, no hay ningún problema. Ok, sería, digamos que como mi presentación nada más. O no sé, sí. Sí, lo que usted nos quiera compartir. Ok. I present my occupation if I'm Excel executive. Ok. No sé si está bien pronunciado. Qué bueno. Sí, continúe, continúe, va bien. Por ejemplo, si usted quisiera contarnos. Where do you live? Ay, creo que, creo que se nos está cortando el sonido, ¿verdad? Si no se escucha. Sí, 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 sí. No sé si ya. Le oímos un poquito mejor. ¿Ahora? Sí, mejor. Gracias. Ok. Decía I present my occupation I, no, perdón, IA, Excel, Excel, perdón, executive. Ok. Ese es y. Ay, gracias. Ay, no sé. Ay, ya me, ya me hice ya. No, no, pero esta parte está bien. Solamente, gracias. Solamente acordémonos, por ejemplo, si nosotros queremos expresar yo soy, acordémonos que es el verbo este. I am. Yo soy un profesor, yo soy una asistente ejecutiva, yo soy mamá, yo soy salvadoreña, ocupamos este verbo, I am. Si yo quiero decir, yo trabajo, yo viajo, yo manejo, tenemos que ocupar cualquiera de los verbos que nosotros tenemos en la imagen, por ejemplo. Si hay otro que ustedes necesitan expresar y no está en la imagen, lo podemos ubicar en un diccionario o en Google. Entonces, I cook, I work, I drive, por ejemplo. Entonces, para armar oraciones, identificamos un pronombre y el verbo. Entonces, eso nos puede ayudar mucho para poder expresar las ideas que tenemos. le agradezco, Carolina, todos lo han hecho muy bien, les agradezco porque, porque han estado esforzándose en la pronunciación, en estar conectados. Les voy a enviar estos cuatro enlaces, se los voy a enviar al chat de WhatsApp. Estos son ejercicios para que ustedes vayan practicando. Miren, por ejemplo, acá están, algunos son del verbo to be, otros son there is, there are, otros son how, has. Entonces, acá ustedes pueden ir seleccionando. Ustedes aquí van escribiendo, van a, van a ir practicando y hay una opción para que ustedes vean cuando se equivoquen o cuando está bien. Creo que eso también les puede apoyar para ir practicando lo que estamos aprendiendo. No sé si antes de que nos desconectemos hay alguna pregunta o algo que quieran expresar. No, vaya. Bueno, entonces acuérdense que mañana no nos conectamos, sino que hasta el lunes. El lunes ya empezamos con la sección cuatro, así que agradecerles nuevamente y descansen, pasen buenas noches y buen fin de semana ya mañana. Muchas gracias. Gracias, teacher. Gracias, teacher. Gracias, Adiós. 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 Adiós, Jennifer. Adiós, Jennifer. Adiós. 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 Gracias.